Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Cálculo, trascendentes tempranas, cuarta edición, de los autores Dennis Gessiel y Warren S. Gruay Capítulo 9, sus sesiones y series infinitas Sección 9.4, prueba de la integral para la convergencia o divergencia de una serie De los ejercicios 9.4 voy a resolver el ejercicio número 5 Determine si la serie dada converge o diverge, recurra a la prueba de la integral en el caso en que sea apropiado La serie del ejercicio número 5 está dada mediante esta suma infinita De K igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 2K más 7 Esta es una serie infinita de términos positivos Y asociada a esta serie tenemos la función continua F de X Igual a 1 sobre 2K más 7 Y además esta función es no negativa Y decreciente En el intervalo de definición De 1 hacia el infinito Para constatar esto voy a trazar la gráfica de la función En esta nueva ventana de MAPLE Dígito la regla de la función Y ahora voy a La opción gráficas Constructor de gráficas Trazo la gráfica En 2D Y en el intervalo de 1 al infinito Pongamos ahí 200 Hagamos la gráfica un poquito más gruesita Y cambiémosle El color Ahora la copio Y la pego en mi documento Donde estoy haciendo el video Y observamos que efectivamente Esta función F de X Es continua No negativa Y decreciente En el intervalo de definición De 1 al infinito De modo que es apropiado Utilizar la prueba de la integral Para determinar si esta serie converge O diverge Porque también se cumple esta condición Esto es que los valores de la función Para X enteros positivos Coinciden con los términos De la sucesión infinita A sub K Igual a 1 sobre 2K más 7 Y hay que evaluar Esta integral impropia La integral de 1 al infinito De F de X De 1 sobre 2K más 7 Y si esta integral impropia De acuerdo con este primer criterio Converge La serie también converge Y de acuerdo con el segundo criterio Si la integral impropia diverge La serie a su vez diverge Esta integral Es igual al límite Cuando B tiende al infinito De esta integral definida De 1 a B De 1 sobre 2X más 7 Para evaluar esta integral definida Se aplica el teorema fundamental Del cálculo Esto es Calculamos la diferencia De la antierivada de esta función Evaluada en B Y de la antierivada de esta función Evaluada en 1 Así que primero debemos encontrar Esa antierivada Y la antierivada de esta función Se hace por sustitución U Hallemos la antierivada Con el programa MAPLE Digitamos la integral indefinida Y apretamos simultáneamente Las teclas Al intro Y es igual a Un medio De logaritmo natural De 2X más 7 Y ahora evaluamos pues Esa antierivada En el límite superior Y en el límite inferior De esta integral definida Y vamos a obtener Logaritmo natural De 2B más 7 Menos Logaritmo natural De 9 Ahora apliquemos el límite Límite cuando V tiende al infinito Del primer término Esto es del logaritmo de 2B más 7 Teniendo por ejemplo Que 2B más 7 Es continuo Y mayor que 0 Podemos pues Evaluar ese límite Aplicando el límite Al argumento del logaritmo Te va a quedar logaritmo natural Del límite De su argumento Y ese límite Da infinito Y logaritmo natural De más infinito Pues es infinito Entonces aquí me va a quedar Infinito Y el límite de la constante Es 9 Y esto es igual Por supuesto A más infinito De tal modo De tal modo que Esta integral impropia Es divergente Y de acuerdo Con el segundo criterio De la prueba De la integral Se concluye Que esta serie Diverge Pidámosle a MAPLE Que nos evalúe Tanto la integral impropia Como la Suma infinita Digitemos la integral Al intro Y el resultado Es más infinito Ahora digitemos la serie Al intro Y también da infinito Hay que notar Que esta serie Es semejante A la serie armónica Y la serie armónica Es divergente Voy a utilizar también Este hecho Para demostrar De que esta serie Es divergente Cambiamos la variable C A N Igual a 2K más 7 Y K Es igual A N menos 7 Sobre 2 Y al cambiar aquí Va a quedar N menos 7 Sobre 2 Igual a 1 Esto es N igual a 9 Y con la nueva variable Esa serie Queda igual a N igual a 1 Hasta el infinito De 1 Sobre N Y esta Es una serie Truncada De la serie Armónica A la que se le han quitado Los primeros 8 términos Pero como la serie Armónica diverge Esta también diverge Porque una serie infinita Que es divergente Sigue siendo divergente Aunque se le eliminen Un número finito De términos De esta manera Concluye la solución Del ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender También forgiveness community Los primeros Los primeros Los primeros Estados